¡Ay, cuya! Yo tengo una tristeza, yo tengo una tristeza, a mí me está doliendo a llover. Yo tengo una tristeza, a mí me está doliendo a llover. La cumbia no quiere sonar, porque no la baila no le. La cumbia no quiere sonar, porque no la baila no le. Ya se acabó Roberto, ya se murió Roberto, ya se acabó el cariño. ¿Quién reparte en guay mi dulce cuando vea a los niños? ¿Quién reparte en guay mi dulce cuando vea a los niños? Ay, la cumbia está triste, ay hombre, ella ya no quiere sonar. Ay, la cumbia está triste, ay hombre, ella ya no quiere sonar. Porque Roberto no toma y no la puede bailar. ¡Jupi, lo que te gusta, sí! ¡Jupi! Prende las velas te va, prende las velas te va, que voy a bailar contigo. Así decía Roberto, con los hombros encogidos. Así decía Roberto, con los hombros encogidos. Yo sé que el indio es fresco, mira calientazo. Yo sé que el indio es fresco, mira calientazo. Así decía Roberto, con los hombros encogidos. Es cierto que yo le debo aprieto, pero la mujer de aprieto me debe a mí. Si aprieto me cobra a mí, yo le aprieto a la mujer aprieto. Luis Ramón Díaz Pérez, vamos a gozar, vamos a gozar. Y la calientazo, y la calientazo. Y la calientazo, y la calientazo, y la calientazo, y la calientazo.